¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a comentar una cosa que creo que muchos habrán notado dependiendo del directo que hayas visto. Yo por ejemplo estuve viendo el directo de Roger el día de hoy del XMP, el evento que tuvimos bastante guapo de la presentación de los nuevos participantes en la serie, los streamers brasileños. De hecho ahora mismo Cell Beat es tendencia en Twitter debido a esta gran exitosa presentación. La verdad que me gustó bastante como se fueron presentando cada uno, como los streamers hispanos se presentaron ante todos, los angroparlantes también, y pues salió un evento bastante guapo. Sin embargo una de las cosas que también llamó mi atención bastante fueron los huevitos, los huevos en el QSMP. Supuestamente el día de hoy, según el mensaje que nos dieron el día lunes, los huevos iban a morir en 6 días, que vendría a ser domingo. Sin embargo, no hemos visto ningún huevo morir, pero lo que sí hemos visto ha sido lo siguiente. Muchos de los huevos han sufrido lo que parece ser como que, aquí lo dice pues ¿no? Todos los huevos fueron devueltos pero todos tienen grietas. WTF. Y como podemos ver, como podemos notar, los huevos tienen así como una grieta, estas líneas así medias grises que están viendo en cada uno de ellos. Y creo que la respuesta es algo obvia ¿no? Pero también me voy a profundizar un poquito. Yo estaba viendo el directo de Roger, y bueno en este caso Bobby, que sería el huevo de aquí, pues estaba comentando que no se sentía muy bien. Y pues estaba como que, no sé si asustado, pero estaba preocupando un poco al chat ¿no? El chat estaba poniendo emotes de oros y todo el tema. Y creo que muchos ya deben saber qué pasa. Y es que parece ser que los huevos se van a romper ¿no? Los huevos se van a romper. Yo creo que cuando nos dicen el mensaje de que los huevos van a morir, no se refiere al personaje en sí, sino que los huevos pues se van a reventar. Así como cuando nos hace un pollito, pues el huevo se revienta. O se muere, como quieras llamarle. Y sale el pollito. Pues en este caso, no nos olvidemos que estos huevos pertenecen a un dragón. Ojito a ese dato. Entonces, pues de estos huevos, obviamente, va a salir un dragón. No va a ser como, por ejemplo, Tilín, Juana Fripa o Tron, que pues murieron y ya se fueron para siempre. No, no, no. Estos huevos van a seguir vivos, pero ya no van a ser huevos. Van a ser dragones. O así parece ser. Creo yo. ¿Vosotros qué opinan? Me pueden dejar en los comentarios. Pero yo creo que estos huevos están a punto de nacer. Por así decirlo. Esta persona dice, ¿y si están naciendo? Sí, es lógico. Yo creo que están naciendo. Creo que todos pensamos eso, ¿no? Y aquí dice, todos los huevos parecen tan asustados. Es lo normal, ¿no? Es que es algo que ellos nos esperan. Es algo... O sea, imagínate tú no ser un huevo y que tengas que nacer. Es algo que pasa una vez en la vida. Algo que... Es algo desconocido para ellos. ¿Y si están por salir los dragones? Dice uno. Sí, es la teoría más inteligente, creo yo. Habrán hecho muchos experimentos con ellos. Estoy segura. Bueno, yo quiero pensar que están a muy poco, como dice acá, de crocionar. Tendría sentido. Están como que ya casi rompiéndose. Y eso sería una grieta. Así que, bueno. No sé qué piensen ustedes. Pero yo pienso que, efectivamente, los huevos van a nacer. No. Van a nacer dragoncitos. Tenemos por aquí un fanart de los huevos del XMP. Bastante guapo. Los huevos del XMP. Vuelven al XMP. Pero están rotos. Tranquilos. Yo sé que van a... Yo sé que van a hacer, amigos. Aviso del XMP. A los huevos se los llevará... La verga. Ves que ahora todos los miembros son las casualidades. La verga. Así, esto lo comentamos en otro video. Que, bueno. Recomiendo ver por el canal. Y es que hay una persona. Llamada Paulina Carver. O, bueno. Holland Carver. Que está haciendo un mod. De los huevos del XMP. Bueno. No del todo los huevos del XMP. Sino. Se han inspirado en ellos. Para crear a los suyos. Y como habrán notado. Pues son huevos diferentes, ¿no? Para que en un futuro. Oye. En el Minecraft. Te animas a descargar un mod. Y puedas tener un huevo en tu mundo. Que yo creo que sería algo genial. Por aquí dice. Al ver a los demás huevos. Maxo se ha puesto un poco sentimental, ¿no? La verdad que sí. Y, bueno. No sé si hoy habrán huevísticas. Vamos a verlo ya prontito. Y ahí estaría, amigos. Los huevos del... Ojito. Qué guapo, ¿eh? Después de lo que fue casi un mes. Veinte días. Trabajando en los huevos. Finalmente terminé. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Le ha quedado espectacular. Me gusta, me gusta. Miremos un... Nuevo etilín. Oigan. ¿Y los huevos? Es verdad. Los huevos no estaban en el que se me peó al principio. Y era raro, ¿no? Dice. ¿Dónde están los huevos? Y, bueno. Habíamos algunos ahí... Twips. Estos ya son algo pasados. Sí. Son algo ya pasados. Mire. Ojo. Dice. ¿Qué se me peó? Teoría. Ok. Hay especies de aves que dejan sus huevos en nidos ajenos para que los pájaros los cuiden como parásitos. Tomando esto de base, los huevos de la dragona ya están a punto de creacionar. Se ven agrietados y con miedo. Mientras que el huevo... El nuevo huevo está bien. Sí, es verdad. Hoy tuvimos un nuevo huevo en el que se me peó. Perdón, estoy con todos. Llamado Richarlison, ¿no? Este nuevo huevo que vendría a ser el hijo de los streamers de Brasil. No sé cuántos padres tiene este huevo por ahí. Le di que 5. O sea, LOL. Pero ahí estaría. El nuevo huevo Richarlison. Vamos a ir leyendo. El hecho de que de repente haya un huevo... ¿Es larga? No es larga. El hecho de que de repente haya un huevo de más en el nido. Que podríamos decir que es el centro de adopción. Es raro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareció junto a los huevos viejos, pero sin golpes o grietas? Si no se ha visto a la dragona, ni a la federación, déjense ese huevo. ¿Recuerdan que a veces en la semana pasada se empezaron a escuchar rugidos en la isla? Eran fuertes, imponentes, un sonido áspero de dragón. Lo que se está escuchando a partir de hoy en la isla, que los huevos experimentan miedo de su entorno, es distinto. Me explico. La semana pasada que se escuchaban rugidos como tal, los únicos que se espantaban eran los participantes. Pero los huevos seguían como si nada. Incluso Bobby. Bueno, es una teoría que me estoy perdiendo. Pero en resumen. En resumen, ¿qué pasa en general en el Chris MP? Pues los huevos están a punto de exclacionar. Creo que eso todos lo sabemos. No hay misterio en eso. Y próximamente veremos esos huevos exclacionar. Y muy seguro que salga un dragón. Quiero pensar eso. Un dragón saldrá de ahí. Amigos, creo que no hay mucho más que comentar. Yo me despido y nos vemos hasta otro video. Cuídense y adiós.